¡Ey! ¡Cállate de fe! ¡Ey! ¡Cállate de fe! ¡Cállate de fe! ¡Cállate de fe! ¡Josny Hildes, Eduardo, saludos, pichos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están los compañeros. ¡Chinos! ¿Qué no vas a venir, o qué? ¡Saluditos! ¡Vamos a ir para Radio Mayor Romo, la 105.9 FM! ¡Aquí estamos, la única y original, ¿verdad? ¿Cómo dices? ¡Saludos! ¡Saludos para mi raza! ¡Viva México! ¡Viva Radio Mayor Romo! ¡100% Radio Mayor Romo! ¡La 105.9 FM! ¡Y vía Cáscer Radio Mayor Romo! ¿Andamos aquí, andamos? ¡Buenos! Inés, Fernando, buenas tardes y gracias, de nada. ¿Ahí es todo? ¿Ahí es todo? ¡Saluditos ahí para Pedro Pérez! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Puenos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos vos! ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes, tú a los tuyos. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, 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 no te preocupes. Inés Martínez, que en el América, saludos Viva el Trapis, pero lejos del pueblo Aquí lo miren Anastasia Maya, saluditos y gracias por tus 200 estrellas Viva Santiago Apóstol, mejor, así es Alberto Luis, muchísimas gracias Chica terrible, cuando hay en mi escuela Se defiende la escada terrible Y sostiene su agua invencible Sus amados en los colores Andri, muchísimas gracias Mejor que ando cantando Viva el África, saludos Viva el África, saludos Viva el Francisco Javier Mina Viva Ignacio Allende Viva México Viva México Viva México Vámonos mi gente, vámonos, vámonos, vámonos 131, gracias, gracias Saludos a Viva el África Hernández, hecha el Viva Radio Mayor Domo 127 conectados, muchísimas gracias 127 A ver señorita, puedes gritar Viva el Áfricaumpir Viva el África Alliance Y arriba hay radio mayor domo Viva el África 475 475 Así es Aunque le duela Aunque le duela Muy bonito todo raza Rogelio Muchísimas gracias 475 estrellas Miren nada más ¿Quién nos dio las estrellas? Son varios Están listos para las 475 estrellas Hay que llegar a 500 No pido más Hay que llegar a 500 estrellas Aunque no veamos claro Pero pues Les compramos unos lentes Les compramos unos lentes Como las estrellas Ay, ay, ay Saluditos ¿Dónde está mi cargador? Ahora sí se le hizo el agua y el jamón Ahí se le hizo el papirrin Ay, saluditos Hace milagros el agua y el jabón Verdad de Dios que sí Aquí estamos acompañando A la señorita América De la sección 22 Porque somos 22 de corazón Además yo te voy a mandar a hacer unas playeras 22 de corazón Aquí está este Saludos 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 Música Música ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José Martín de Ramírez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el papá de los pollitos! ¡Viva! ¡Viva Don Gavino Barrera! ¡Viva! 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 ¡Viva Quién? Padrino Padrino ¿Viva quién? Estamos dejando arriba Vicente Fernández ¿Sabes qué padrino? Hoy vienes mal Hoy vienes mal No vengo mal No vengo mal Porque ya para diciembre ya me voy para Ahí nos vemos en diciembre rosa En los caballos de los United States ¿Qué dice? Soy Contreras, viva el maestro Lucio Cabañas Lucio Cabañas Que frío Perdón Sorpresa Pablo, saludito Vamos a ver a las criaturas Vamos a ver a las criaturas A ver qué dice de este lado Son 141 conectados Miren, muchísimas gracias Angélica de Artía Pues ándale ahí Vienes atrás ¿Dónde estás Angélica? ¿Dónde estás? 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 a ver, vamos a ver la vuelta pero no se puede mirar, ¿no? ay, ya se mire amiga hola a ver, ¿qué dice? ¿dónde está? ¡Viva México! ¡Viva Chalino Sánchez! ¡Ay, ay, ay, mi raza! ha habido al papá de los polinos Serena Contreras, muchísimas gracias 675 estrellas, wow ya rebasamos a los 500 no, vengo, mire vamos a entrar entre la gente a ver qué es el tramo no, ahí no podemos ay, 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 ay ay, ay, ay a mí es mi caso no hay nada importante alrededor No, mejor vámonos. 675. Es que sube el doble A, ya sabe, el procedimiento. ¡Él otra vez! ¡Él otra vez! Regresamos en unos segunditos. Voy a poner a cargar mi celular porque ya no tengo batería, mi gente. Un ratito más y regreso con todos ustedes.